La Guardia Civil rescató el pasado 8 de febrero a un joven que se encontraba aislado desde hacía 8 días en una cabaña en el puerto de Agüería de Barzana de Quirós, Asturias. La tarde anterior al 8 de febrero, un familiar de la persona se puso en contacto telefónico con la Central Operativa de Servicio de la Guardia Civil a través del 062 para informar que su primo llevaba 8 días aislado en una cabaña del puerto de Agüería de Barzana de Quirós, a la que había subido para realizar labores ganaderas. Por tal motivo, el día 8 de febrero, el GREIM de la Guardia Civil de Mieres, Asturias, salieron de su base en dirección a Gortes, Barzana, para ser recogidos por helicóptero a la Guardia Civil y realizar el rescate de la persona atrapada. ¡Gracias!